En el episodio 5 de mi Transpirenaica, llegamos a Saint-Laurice-Land, en donde habíamos reservado un Airbnb. Pero no sabíamos la dirección exacta y el dueño no daba signos de vida. Quedamos una hora afuera, esperando poder entrar. Vamos ahora a ver cómo termina esta historia. Así que esto pinta mal. Un hotel francés. 95 euros. ¿Me has escrito mal? No. Y yo lo he reservado aquí. Si, cancela. Menos mal. Había reservado un hotel del 95 a pago. Y no se podía cancelar al principio, pero lo canceló y ya está. Y le ha enviado, le ha enviado los datos. Parece que vamos a poder entrar. Bueno, pues ya está. Ya veis que todo se resolvió, menos mal. Pudimos entrar en el piso y todo fue correcto. Ya me veía yo en la calle, o peor, gastándome 95 pavos en un hotel. Saint-Laurice-Land es muy bonita de noche, pero como veis no hay un alma en la calle. Estábamos prácticamente solos. Al día siguiente nos tocaría el Col du Tourmalet, el Col du Marie Blanc y la estación de Canfranc. Así que no te vayas todavía, porque en este episodio nos lo vamos a pasar bien. Dentro intro. Aquí estamos, señores. Hemos amanecido muy cansados. Pero hoy estamos en Francia, no me acuerdo dónde era. Saint-Laurice-Soulon. Saint-Laurice-Soulon. Y queremos acabar al otro lado, en España. Muchos kilómetros, muchos pasos de montaña, entre el cual el Col du Tourmalet. Estamos cargando las motos. Hoy no nos paramos ni siquiera para comer. ¿No? ¿Cómo? Hoy no comemos. No, vamos a comer un bocadillo. 10 horas de moto. Ya en marcha, el cuarto día de Transpirenaica y séptimo día de viaje, arrancaba desde Saint-Laurice-Soulon, donde habíamos pasado la noche, para dirigirnos hacia el Col du Tourmalet, a 2.115 metros de altura, famosísimo por el Tour de France. Este iba a ser uno de los sitios estrellas de nuestro viaje. Y esta era la vaca a guardia del Col du Tourmalet. Hasta paraban coches. Las motos las dejaban pasar. El Tourmalet es, quizás, el puerto de montaña más famoso que se sube en el Tour de France. Desde su estreno en 1910, el Tourmalet es el paso de montaña que más veces se ha incluido en el recorrido del Tour. La Vuelta a España también ha cruzado este paso de montaña varias veces. El día que subimos nosotros había una carrera ciclística amatorial. Y había un montón de ciclistas subiendo y bajando. Las motos. ¡Ah! ¡Ahí! 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 ¡En el bolsillo! Le col de Tourmalet en el bolsillo lo tenemos. ¿Verdad o no? Veinte años la moto, ¿o más? Sí. Más de veinte años. Y aquí ha llegado. Y hasta aquí hemos llegado nosotros también. Ahora ya bajamos. Venga, vámonos. El nombre Tourmalet viene a significar camino del mal retorno. El tío que lo incluyó por primera vez en el tour, en 1910, llegó al Tourmalet una mañana de invierno y tras realizar la ascensión apareció el día después medio congelado en el pueblo de Barajés. Se dirigió a la oficina de telégrafos del municipio y envió a la organización el siguiente mensaje. Ha atravesado Tourmalet. Muy buena ruta. Perfectamente practicable. Y a la altura del Chassé, después del paso, la carretera estaba cortada. Así que nos tocó darnos la vuelta. Bueno, resulta que el camino está cerrado. No podemos seguir por aquí y ya no podemos olvidar de los demás calls, las puertas de montaña del día porque ya no se puede pasar. Bueno, da igual. Hemos hecho el call de Tourmalet y ha estado guay. Ahora daremos una vuelta por Lourdes y llegaremos a España por la carretera que entra por Canfranc, la estación de Canfranc, que era otro sitio que quería visitar y que según el plano original del día no íbamos a visitar, pero plan B vamos a pasar por ahí. Probablemente llegaremos al final del día, así que mejor que vayamos marchando. Emiliano tiene el corazón roto. Pero esto es lo que hay. Estos moteros también encontraron la carretera cerrada. Nos quedamos charlando un rato sobre las posibles opciones para seguir la ruta, pero la única era volver atrás y hacer el Tourmalet a la inversa otra vez. Así que eso hicimos. ¡Gracias! Como veis, deshacemos toda la carretera del Tourmalet, que ya habíamos hecho unas pocas horas antes, y cogimos el camino que llevaba España desde Lourdes. Menos mal que esa carretera nos llevó a pasar por sitios tan pintorescos como este, en Lestel Betarram, en la región de La Quitania. Aquí nos detuvimos porque desde la carretera se veía este magnífico santuario del siglo XI. Por lo visto, este era un sitio de paso donde los peregrinos se paraban para descansar en su camino hacia Santiago de Compostela. Y aquí el ganado en libertad nos venía diciendo que nos acercábamos a otro puerto de montaña. Esta vez no tan alto como el Tourmalet, pero sin embargo muy especial con sus bosques impresionantes que te acompañaban hasta la cima. Estoy hablando del Col du Marie Blanc, con sus 1.035 metros de altura. También etapa regular del Tour de France. El Col du Marie Blanc se encuentra en los Pirineos Atlánticos. Lado francés, por supuesto. Justo antes de coger la carretera que lleva a España por Canfranc. El Col du Marie Blanc ¡Gracias por ver! Después de bajar el Col du Mariblanque, que por cierto la carretera nos dejó flipando, mirad que preciosidad, cogimos la carretera nacional que lleva a España entrando por Canfranc. También tengo que decir que esta carretera, la D238, fue muy bonita de recorrer. Sus paisajes son impresionantes e incluso puedes hacer otro paso de montaña más para entrar a España, el Col du Sonport. Nosotros no lo hicimos porque eran ya casi las 7 de la tarde y estábamos bastante cansados después de la vuelta que dimos. Así que cogimos el túnel que lleva directo a España. Por cierto, pedazo de túnel larguísimo, casi 11 kilómetros si no me equivoco. Estamos en España, en la estación de Canfranc. Ha costado muchos kilómetros y muchas horas en la moto. Vamos a buscar un sitio para dormir. La Estación Internacional de Canfranc es una estación de ferrocarril situada en el municipio español de Canfranc, en Huesca, muy cerca de la frontera con Francia. Se inauguró el 18 de julio de 1928 y está declarada como Bien de Interés Cultural y catalogada como Monumento desde el 6 de marzo de 2002. Dispone únicamente de servicios de media distancia, operados por Renfe, que la unan con Zaragoza. También ofrecía conexiones internacionales con Francia, pero estas quedaron suspendidas el 27 de marzo de 1970, cuando un tren de mercancía descarriló del lado francés provocando el derrumbe del puente del Estanguet, con la consiguiente interrupción del servicio entre ambos países. Desde esa fecha, el transporte de viajeros se hace por carretera con autobús. En la actualidad se está acometiendo una reforma completa del Complejo Ferroviario de la Esplanada del Canfranc, con el objetivo de transformar en hotel la estación histórica de viajeros y rehabilitar el resto de edificios. Las considerables dimensiones de la estación y del Complejo Ferroviario se justifican por albergar en el mismo espacio todas las necesidades de un paso internacional de la época. Taquillas, aduanas, comisaría de policía, correo, oficina de hacienda, un hotel internacional. La mitad del Complejo era francés y la otra mitad de español. La propia estación, aunque situada en el territorio español, gozaba de extraterritorialidad y funcionaba como frontera de facto entre ambos países. Música 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 Música